Los santos apóstoles según San Marcos, para los que no sabían, así se llama, así dice su acta de nacimiento, no más que para los compas es Miriam, así nada más, o Miriam Rodríguez también. Y bueno, vamos a ver qué se trae. Gracias por pasarme el link. Demasiado ego muerde las miradas, y me estoy rompiendo, porque pesa un toneladas. Quiero el poder, desafiármeme, y ponerme un test run, hecho de lo que me gusta, que me gusta. Extraño, es como una especie de reggaetón, pero como con más cadencia, no me atrevería a decir es un reggaetón como tal, porque es muy instrumental, cosa que normalmente no, cuando es en directo un reggaetón, ponen una pista y ya está, o sea, aquí vemos a los instrumentos realmente hacer cada parte de la canción, y ahorita escuché hasta una guitarra eléctrica. Ahí está. Como siempre, intensidad vocal a tope. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no es reggaetón, es como un tumbao, o sea, la batería va haciendo y con congas y arreglos que se oyen por ahí, pareciera que es un reggaetón, pero no. Les digo, no me atrevo a afirmar que lo es. ¡Esta es vuestro ídolo, macho! ¡Aguepo! Miriam Rodríguez, Invisible, en el concierto del que creo, Operación Triunfo, ¿no? ¡Esta es vuestro ídolo, en el concierto del que creo, Operación Triunfo, en el concierto del que creo que es un reggaetón! Güey, esto, si no es entrega, dime tú qué es, güey. Vean las expresiones de su cara, qué forma de transmitir nuevamente. Siempre que vemos a Miriam, güey, no puedo evitar decirlo, pero es que se mama, güey. Qué potencia de voz. Y es que si ella no lo estuviera sintiendo, por supuesto que no lo podría proyectar del otro lado, pero vean los gestos. Ser impisible, ser impisible. Aaaaah, 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 aaaaaaah. Y ponerme un display Hecho de luz Camuflar Blanco y azul A trotar Ser invisible Esta marca de sintetizadores me encanta Y les tengo una manía Desde que descubrí que Ramstein los utiliza Es que oigan a la gente Muchísimas gracias Os quiero Que pasada De interpretación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!